En esta oportunidad vamos a hablar sobre la materia orgánica del suelo. Este tema se desarrollará en dos partes y esta es la primera parte. Un suelo ideal tiene un 50% de su volumen ocupado por espacio poroso, lleno de agua o aire en proporciones recíprocas. Y el otro 50% es la fase sólida, ya sea mineral u orgánica. En la mayoría de los suelos tropicales, la fracción orgánica del suelo es un componente menor de la fase sólida del suelo. Sin embargo, esta fracción orgánica juega un papel crucial en la fertilidad de los suelos. Sus relaciones con la fase mineral y con los elementos de la solución del suelo hacen que esta fracción orgánica controle en gran medida la disponibilidad de nutrimentos para las plantas. Para estudiar la fertilidad del suelo, generalmente separamos las propiedades relacionadas con la fase porosa y las relacionadas con la fase sólida. De la fase líquida nos interesa conocer sobre el potencial de agua en el suelo, la entrada y flujo de agua en el suelo, el régimen de humedad. De la fase gaseosa, la capacidad de aireación y el flujo de aire en el suelo. De la fase sólida mineral se estudia principalmente la mineralogía, la granulometría y la estructura del suelo. Y de la fase orgánica nos interesa saber sobre el contenido de materia orgánica y sobre la biomasa y actividad microbiana. Ahora bien, ¿qué es la materia orgánica? Es la fracción del suelo compuesta por restos de plantas y animales en diversos estados de descomposición, células y tejidos de los organismos del suelo y las sustancias producidas por las raíces de la planta y los microorganismos del suelo. En un suelo ideal representa aproximadamente el 5% de su peso. Entre algunas características de la materia orgánica podemos mencionar que es una mezcla heterogénea en diferentes fases de transformación de los materiales orgánicos incorporados al suelo que varían con el tipo de suelo y con la profundidad, que se concentra en el horizonte superficial y disminuye gradualmente con la profundidad. Es solo un pequeño porcentaje el del volumen total de la mayoría de los suelos, generalmente entre 0,5 y 10%. Y las formas más estables, que son llamadas humus, son el resultado de un conjunto de reacciones físicas, químicas y biológicas. Estas sustancias humicas no tienen una estructura definida, como los carbohidratos, los azúcares, etc., sino que se han propuesto algunos modelos de cuál sería su estructura hipotética. En esta figura se aprecia un modelo teórico de la estructura polimérica de los ácidos humidos. Realmente, el ciclo de la materia orgánica del suelo está asociado a los ciclos de los elementos carbono, nitrógeno, fósforo y azufre. En esta figura se aprecia un esquema general de la movilización de la materia orgánica dentro del ecosistema. Sabemos que la principal fuente de la materia orgánica del suelo son los restos de plantas y animales y en menor proporción por la deposición atmosférica. Puede haber pérdidas de algunas fracciones en la materia orgánica por la exhibiación, especialmente las formas más lábiles, aunque no está representado en este esquema. También puede haber pérdidas por erosión en zonas con cierta pendiente. En el suelo, la materia orgánica se puede descomponer por acción de los microorganismos del suelo, quienes en este proceso liberan CO2 a la atmósfera y es utilizado por las plantas para la fotosíntesis cerrando el ciclo. En los últimos años se han venido desarrollando muchos modelos conceptuales y matemáticos para describir la dinámica de los componentes del suelo. La materia orgánica fue objeto de muchos modelos para describir los procesos de formación y las tasas de reciclaje de las diferentes clases de materia orgánica. Estos avances conceptuales y metodológicos han abierto nuevas y promisorias líneas de investigación relacionadas con el manejo de insumos orgánicos y la materia orgánica del suelo. Un concepto clave relacionado con estos avances es la clasificación de los tipos o fracciones diferentes de la materia orgánica, donde las dimensiones de cada uno de estos componentes o pules, sus interrelaciones y sus vinculaciones con el resto de las fracciones del suelo, son responsables de los diferentes efectos que los compuestos orgánicos tienen sobre los ecosistemas. Según su origen, es posible reconocer por lo menos dos tipos de componentes funcionando en forma integrada. El primero es la fase viva propiamente dicha, conformada por los organismos del suelo. Estos a su vez se dividen en biomasa vegetal o animal y la biomasa microbiana o de los microorganismos del suelo como bacterias, hongos, protozoarios, etc. Y el otro es la materia orgánica muerta, que está constituida por restos de plantas y animales parcialmente descompuestos, los cuales se pueden mantener sin alterar o pueden alterarse para formar las llamadas sustancias no úmicas, que son más lábiles y cuya estructura es reconocible, como aminoácidos, azúcares, polisacáridos y proteínas. Y por otro lado tenemos las sustancias húmicas, que son más recalcitrantes y constituyen la fracción estable del suelo. A este grupo pertenecen los ácidos húmicos, ácidos fúlbicos y las huminas. Al no tener una estructura conocida para su determinación, recurrimos a un fraccionamiento con base a su solubilidad en álcalis o en ácido. Aunque las múltiples bondades de la fracción orgánica han sido reconocidas por siglos, y el rol importante que tienen en la fertilidad de los suelos, es determinante conocer el rol que juega cada uno de sus componentes. En la figura se presenta la distribución proporcional de las diferentes fracciones de la materia orgánica del suelo. Como se muestra en esta torta, el 85% de la materia orgánica del suelo está constituida por la fracción estable, que es lo que llamamos las sustancias húmicas. Un 10% por residuos vegetales o animales en diferentes grados de descomposición y un 5% lo constituyen los microorganismos del suelo. Principalmente, como se ve en esta otra figura, por hongos y algas, lombrices y en menor proporción bacterias, actinomisetos y otra mesofauta. A pesar de su pequeña proporción, queremos destacar la importancia de la fracción viva del suelo. En la figura podemos ver algunos de los organismos que se encuentran en el suelo, tales como lombrices, líquenes, protozoarios, hongos. Entre ellos se destacan las micorrisas. También tenemos colémbolos, bachacos, bacterias, nemátodos, entre otros. Ellos intervienen en la descomposición y mineralización de los materiales orgánicos y algunos de ellos, como los nemátodos y algunos hongos y bacterias, pudieran ser perjudiciales para las plantas. En este cuadro se presenta el número y biomasa de la flora y fauna comúnmente encontrada en los primeros 15 centímetros de profundidad del suelo. Este cuadro fue tomado de Brady Whale de 1999. Anteriormente mencionábamos que son los hongos, las bacterias y los actinomisetos los más abundantes dentro del suelo. Vamos a hablar ahora de la importancia de los organismos del suelo. Estos organismos descomponen los restos vegetales y animales, estimulando el reciclaje de nutrientes y aportando nutrientes para las plantas. Algunos animales, como las lombrices, ayudan a mezclar el suelo y lo enriquecen. Los microorganismos se alimentan de los productos y restos de los macroorganismos y estos a su vez se alimentan de los microorganismos. También mejoran la aireación y el almacenamiento, así como el movimiento de agua en el suelo, al construir canales que favorecen la agregación. Por otro lado, las hifas de los hongos pueden actuar uniendo partículas del suelo para formar agregados. Estos lo hacen a través de exudados y metabolitos microbiológicos. La actividad de los microorganismos favorece la producción de compuestos que también estabilizan la estructura. Y finalmente, algunos organismos, como las bacterias fijadoras de nitrógeno y las micorrisas, favorecen considerablemente el aprovechamiento de nutrientes como el nitrógeno y fósforo por parte de las plantas. Existe otra clasificación de la materia orgánica del suelo dependiendo de su grado de descomposición. Tenemos primeramente MOR, que es la materia orgánica muy poco transformada donde se pueden identificar los restos de las partes de las plantas o los animales. Por otro lado, tenemos el MODER, que es una materia orgánica con mayor grado de transformación y allí conseguimos los ácidos fúlbicos y sus precursores. Y finalmente, la que se denomina MUL, que es la materia orgánica evolucionada y allí conseguimos los ácidos húmicos, que son los que le dan la coloración oscura a los horizontes del suelo. Vamos a hablar ahora de la clasificación de la materia orgánica según su funcionalidad. Según este criterio, la materia orgánica se divide en residuos de plantas u hojarasca, que también se llama líter, y tres fracciones. Una es la fracción activa, constituida por la biomasa microbiana y las sustancias de fácil descomposición, como los exudados que provienen de plantas y microorganismos. Esta fracción tiene una proporción de alrededor de 5 a 10% de la materia orgánica total del suelo y su tasa de reciclaje es menor a un año. La fracción de lenta descomposición, también llamada fracción ligera, incluye residuos orgánicos químicamente complejos o medio descompuestos que se encuentran disponibles a los microorganismos. Usualmente existen o se encuentran dentro de los macroagregados del suelo y que aún no es considerada como humus. Tiene una tasa de reciclaje de 5 a 25 años y una proporción entre 20 y 40% de la materia orgánica total del suelo. Y por último, tenemos la fracción pasiva, que es la materia orgánica protegida química o físicamente, que incluye los compuestos químicos complejos que son difícilmente descompuestos por los microorganismos y que existen dentro de los microagregados. Consecuentemente, no son físicamente disponibles para los microorganismos. Presentan tasas de reciclaje de aproximadamente mil años y representan entre el 40 y 70% de la materia orgánica total del suelo. Teóricamente, las diferencias en las tasas de reciclaje entre estas fracciones son debido a la naturaleza química de los compuestos orgánicos y a su asociación con las partículas del suelo. Vamos a hablar ahora de cómo se forma la materia orgánica del suelo. El suelo recibe una gran cantidad de restos orgánicos de distintos orígenes, entre estos restos de plantas superiores que llegan al suelo de dos maneras, ya sea que se depositan en la superficie como hojas, ramas, flores, frutos, etcétera, o que quedan directamente en la masa del suelo porque mueren las raíces, por ejemplo. Otras dos fuentes importantes son el plasma microbiano y los restos de fauna de los habitantes del suelo. A partir de una gran cantidad de residuos de plantas y animales se inicia el proceso de transformación que comprende varias etapas. Primero se inicia su proceso de transformación con la ayuda de enzimas provenientes de las bacterias, hongos y animales del suelo y el sistema radical de vegetales superiores, obteniéndose como producto final CO2, agua, nitrógeno en sus diferentes formas iónicas, fósforo también en sus diferentes formas iónicas, así como potasio, azufre, calcio y magnesio. Vamos a hablar ahora de las diferentes fuentes de la materia orgánica del suelo. Tenemos las que provienen de origen vegetal, de origen animal o de los microorganismos. Entre los aportes a través de los vegetales tenemos secreciones radicales, sustancias musilaginosas, raíces muertas que representan del 20 al 50% de los fotosintetizados, hojas y residuos. De los animales tenemos deyecciones y animales muertos y de los microorganismos tenemos exudados extracelulares y los mismos microorganismos muertos. Muchos factores afectan la cantidad y calidad de la materia orgánica al suelo. Entre estos factores tenemos la vegetación como fuente de residuos, el manejo de los residuos que afectan las tasas de descomposición, la topografía, que dependiendo de la posición en el paisaje se pueden producir pérdidas o ganancias de materia orgánica, el clima que afecta las tasas de acumulación o descomposición de la materia orgánica al afectar la biota del suelo y finalmente el drenaje, ya que los microorganismos encargados de la descomposición de la materia orgánica son microorganismos aeróbicos. Cuando existe mal drenaje se limita la mineralización. En esta foto vemos un suelo que tiene alto contenido de materia orgánica, lo cual se evidencia en su coloración oscura debido a la presencia de los ácidos húmicos. En esta otra foto tenemos un suelo de coloraciones rojizas que presenta bajo contenido de materia orgánica. En este caso el color del suelo es definido por los óxidos de hierro. Existe abundante literatura sobre los efectos de los distintos tipos de labranza sobre el contenido y distribución de la materia orgánica del suelo. En el número especial de Soil and Tiller Research, el 47 de 1998, se presenta una revisión de estudios realizados principalmente en Canadá y Estados Unidos con los resultados obtenidos en 50 experimentos de campo a largo plazo sobre diferentes cultivos. Los incrementos del carbono en el suelo manejado con labranza convencional comparado con labranza cero varían entre 10 y 30 por ciento, especialmente en los primeros 7 centímetros del perfil, tal y como se muestra en esta figura. Las diferencias de la captura de carbono entre la labranza convencional y la labranza cero varían de acuerdo a la zona agroecológica y al tipo de suelo. La labranza de conservación y todos los tipos de labranza cero no tienen el mismo efecto sobre los sumidos de carbono del suelo. Además, hay una clara evidencia empírica de que la agricultura de conservación, entendida como aquella que debería cubrir más del 30 por ciento de la superficie del suelo, tal y como lo menciona LAL en 1997, no debería ser considerada de la misma manera en países de clima templado que en condiciones tropicales. En la agricultura de conservación en condiciones templado húmedas se capturan entre 0,5 y una tonelada de carbono al año, mientras que en suelo bajo condiciones tropicales húmedas se capturan apenas entre 0,2 y 0,5 toneladas de carbono al año. Una de las primeras consideraciones sobre la determinación de la materia orgánica del suelo es su contenido, generalmente mayor en el horizonte superficial que en las capas más profundas, lo cual es debido a que los residuos son incorporados o depositados sobre la superficie. La distribución de la materia orgánica en el perfil de suelo depende varios factores entre los cuales merece especial atención el tipo de vegetación y el drenaje del suelo. En la siguiente figura se muestran situaciones para algunos de los suelos venezolanos. En esta primera lámina tenemos dos suelos con vegetación boscosa, Méndez en el estado portuguesa y Trapichote en el estado amazón. En estos casos la principal fuente de materia orgánica son las hojas y restos detallos en el horizonte O que constituye un manto sobre la superficie del suelo. Las raíces de los árboles no son fuentes de materia orgánica ya que éstas viven por muchos años, a diferencia de otro tipo de vegetación. La parte inferior de los residuos orgánicos del horizonte O se descomponen gradualmente y es incorporado en los primeros centímetros de la superficie del suelo por insectos, lombrices y otros microorganismos. En el caso de los suelos pobremente drenados como Méndez con un alto contenido de humedad y poca aireación, generalmente los contenidos de materia orgánica son mayores que en los suelos bien drenados como Trapichote porque en Méndez se limita la mineralización. Cuando la vegetación es de gramínea como en el caso de los suelos palo gordo y potrero, ambos en el estado Táchira, la mayor concentración de la materia orgánica ocurre igualmente en la superficie. Pero en este caso, debido a la descomposición de las raíces de las gramíneas, pero a diferencia de las zonas boscosas, el horizonte con mayor contenido de materia orgánica es más espeso, alrededor de 50 centímetros en el suelo bien aireado y de 25 centímetros en el suelo mal drenado. Además del tipo de vegetación y drenaje del suelo, existen otros factores que afectan el contenido y distribución en el perfil de la materia orgánica del suelo. Por ejemplo, las condiciones climáticas de precipitación y temperatura asociadas a los tipos de vegetación y su tasa de descomposición. En esta figura se aprecia la diferencia en la distribución en el perfil de la materia orgánica del suelo bajo dos condiciones de vegetación en un mismo suelo. Bajo la vegetación de sabana, la materia orgánica se distribuye de forma más gradual, mientras que con vegetación de bosque hay una mayor acumulación en los primeros centímetros y disminuye bruscamente por debajo del horizonte A. Las razones son similares a las que hemos explicado anteriormente. Bueno, esto es todo lo que les quería comentar por el momento. Continuaremos con este tema en la segunda parte. Muchas gracias por su atención.